Apaga las luces Nightcrawler, o traducido al español, merodeador nocturno, es una criatura que cuenta únicamente con sus dos piernas y una cabeza, que vaga por los bosques de Estados Unidos, o eso es lo que se dice. Son pocos los videos que presumen haber captado a estos seres, y en esta ocasión te mostraré 5, así que te pregunto, ¿estás listo? Hoy se representa 5 Nightcrawlers captados en cámara. Número 5 Este video ya lleva un buen tiempo en internet, se hizo demasiado viral en su momento, y hasta el día de hoy, nadie ha podido desmentirlo. Una cámara de seguridad, capta a una criatura extraña, que solo tiene dos extremidades. Estamos frente al video más famoso que dice captar a un Nightcrawler. Número 4 El dueño de una casa de campo, se percató que su cámara de vigilancia, captó a no solo uno, sino a varias criaturas blancas, que pasan de manera rápida, por los exteriores de su hogar. Aunque no se llega a apreciar bien la forma de estos seres, muchos los relacionan con los Nightcrawlers. El dueño de una casa deológs. El dueño de una casa de January 3. El siguiente metraje es muy cuestionable, pues en esta ocasión una cámara de seguridad de una casa capta a este ser cerca de una piscina. Lo sorprendente es que la criatura parece caminar sobre el agua que se ve en la pantalla. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Número 2 El video que nos espera en el segundo puesto es uno de los que se puede considerar como real. Una cámara de CCTV captó a una criatura por unos pocos segundos. Parecía que el extraño ser se percató de la cámara y acto seguido se retira. Observa. Número 1 Estoy segura que muchos ya esperaban que esta grabación se quedaría con el primer puesto, pues de los cinco videos de la lista, esta es la que más escalofriante puede llegar a ser. Una cámara de seguridad capta a dos seres muy extraños rondando por el bosque. Mira el video y comenta si puedes darle alguna explicación. ¡Suscríbete al canal! 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 Si has llegado hasta aquí, significa que el video te gustó. No te vayas sin darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Si tienes o encontraste videos que tienen que ver con lo paranormal y quieres que salga en uno de mis tops, puedes mandarlo al correo electrónico que ahora ves en pantalla. Sígueme en todas mis redes sociales, comenta que te pareció el video y dame sugerencias para hacer futuros tops de tesoro y misterio. ¿Quieres más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! Eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!